¿Quieres vivir sin estrés? Pues te invito al quinto congreso de mujeres líderes de América los días 9 y 10 de junio en Málaga, España, donde te estaré esperando para contarte los secretos del 5 para conseguirlo. Soy Diamantina Centeno, consultora estratégica de mujeres empresarias y emprendedoras y te voy a contar y te voy a acompañar junto con un gran número de mujeres de toda Hispanoamérica que nos acompañarán en este gran congreso. ¡Te espero!